El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos Yo soy las de los corazones que se pasean en tus tentaciones El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura te harán las riendas Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos enredados La alfombra y el alrededor acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro Tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú El talismán de tu piel me lleva, que ando descares a destina a esquina Por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura te harán las riendas Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos enredados Tú y yo el desnudo y el corazón acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro Tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú Cuando una noche de amor desesperados, bailamos juntos enredados Tú y yo el desnudo y el corazón Seremos uno Muchísimas gracias